Están maquillados, no puede ser que haya bajado porque la delincuencia sigue igual. La delincuencia sigue igual, a lo mejor cambian los métodos de las delincuencias, pero no va a bajar la delincuencia, sí. El tratamiento con el gobierno, el gobierno que realmente quiera bajar la delincuencia, no va a pasar, va a seguir igual.